Hola mis hermosas, hoy estamos a 30 de enero del 2024 y hoy es martes y mi esposo me compró estos jitomates en las tiendas del Soriana porque ha bajado ya de precio los jitomates y aprovechó ya que el día de ayer no compré muchos jitomates mis chicas aquí todavía estaba caro en el tianguis y como los vio a buen precio me dijo que si quería yo jitomates para la semana y le dije que si porque a mi me queda más retirado las tiendas del Soriana mis chicas y el aprovechó en traérmela, obviamente ese es por cuentas de el cuando tiene la oportunidad me trae estas cosas mis chicas Hola hola mis chicas bienvenidas a un nuevo video me presento para las que son nuevas o nuevos mi nombre es Mariana García muchísimas gracias por estar aquí les doy la cordial bienvenida a los nuevos o las nuevas que se están sumando a ese espacio gracias por su apoyo gracias por siempre acompañarme en el día de hoy les estaré compartiendo cómo voy a estar organizando mis gastos mis chicas espero me puedan acompañar espero se puedan motivar esta semana nos estaremos organizando con un presupuesto de 400 pesos les había comentado que mis gastos me lo dan para 15 días o sea mis gastos no son semanalmente a mí me dan un presupuesto para 15 días y lo que yo hago es dividirlo en dos semanas es la única manera que me ha funcionado ya que si compro todo para 15 días no no como que no me organizo de esa manera mis chicas así es como yo le hago y en esta semana mis gastos empezaría hasta el día de mañana porque mi esposo le pagan quincenalmente y el día de hoy solamente me estuvo dejando 400 pesos que a ver para qué me alcanzaba y ya mañana me da mis gastos mis chicas que que normalmente me da él para la quincena y lo que yo quiero hacer como les digo él me subo dejando 400 pesos lo que yo quiero hacer es administrarme con esos 400 pesos porque gracias a dios ahorita tengo varias cosas en la despensa tengo jitomates en el refrigerador tengo varias cosas mis chicas y así es que quiero tomar esto como un reto espero me alcance y esto lo hago con el fin mis chicas de que el dinero que bueno que mañana me metan el dinero que me tendría que dar él para el día de mañana lo quiero utilizar para hacer una pequeña despensa para comprar mis cosas y él normalmente me da para la despensa para cuando él le pagan me da una pequeña cantidad ya sea en la ya cuando es la quincena un poco más grande porque en la quincena chica que es como nosotros les decimos es cuando se paga todos los servicios se paga la renta todos ustedes me comprenderán internet y tono así es que ese dinero que me va a estar dando el día de mañana para mis gastos quiero utilizarlo para hacer una pequeña despensa que serían de 600 pesos voy a estar tomando ahí este para hacer la despensa y así es que este será un reto a ver con que nos alcanza con los 400 pesos mis chicas obviamente esto lo hago yo porque este mi esposo podría darle un poquito más aumentar me de para los gastos de la semana porque me han estado preguntando mucho también esa es una iniciativa que yo lo tomé para para beneficio de toda la familia porque siempre les les he comentado también que para lograr tener algo tienes que hacer un pequeño sacrificio y en lo que yo estoy aquí en la casa esa es mi manera de apoyar porque la mayoría de ustedes saben que pues yo no trabajo fuera más adelante estoy esperando un momento exacto para yo poder confiarles a mis hijas a otra persona y mis hijas pues son lo más hermoso que tengo mis chicas así es que yo las cuido muchísimo más adelante como les digo pues estaré buscando un trabajo si dios me lo permite porque tenemos muchísimos planes mis chicas pero mientras por el momento es la única manera que yo puedo apoyarlo a mi esposo como les menciono esta es una iniciativa mía no es que él me diga hazlo así o no mis chicas esto lo hago yo porque me gustan los retos como les digo este lo que me va sobrando ya sea 100 pesos 200 pesos se van a un pequeño ahorro y en este ante en este inicio de año estuvimos este comprando algunas cosas también ya de esa ya más adelante les estaré contando un poco siempre me preguntan también que porque el presupuesto es muy poco pero les digo que ese es un sacrificio que yo siento el día de mañana más adelante va a valer la pena y yo les enseño mi vida real podrías enseñarles otras cosas pero esa no sería yo trato de ser lo más transparente que pueda para que ustedes también se motiven mis chicas en la vida es a base de sacrificios lo que de lo que va sobrando vamos ahorrando bien les quería comentar que yo peino a una niña mis chicas aquí una vecina y ella bueno su mamá me paga 100 pesos a la semana de que es el lunes a viernes pues es un dinero extra que me llega no les había comentado pero ese dinero lo pienso usar para el día de mañana a ver qué es lo que voy a estar comprando porque mañana voy a estar este voy a salir mis chicas que me toca apagar el internet estaré saliendo y por ahí cerca quedan las tiendas de del walmart y chedrawi y quiero comprar algunas cosas porque los martes y miércoles chedrawi pone en oferta las frutas y a otras cosas también quiero aprovechar para comprar ya que la manzana está más económico ya he visto que casi todos los martes ahorita así es que ahorita yo creo que no voy a comprar tanta fruta nada más a ver qué es lo que encuentro un poco más económico así es que acompañen mis chicas espero se motiven conmigo les quise comentar un poco más este antes de empezar este vídeo porque luego me menciona que porque mi presupuesto es muy poco o ahí también me habían preguntado que qué es lo que yo hacía con lo que me pagaba youtube las que llevan tiempo conmigo saben que pues he recibido solamente una vez de todo este tiempo que llevo mis chicas porque mi canal es pequeño y les agradezco a los que siempre me están apoyando con los los anuncios así de a poco a poco se va este almacenando agradezco todo corazón les comento esto porque siempre me ha estado preguntando una una persona que me dice que es la misma que luego me está preguntando qué por qué mi presupuesto así y yo creo que ya les había explicado pero a lo mejor no ha visto mis otros vídeos y quise porque sé que va a estar viendo este vídeo quise compartir es un poco más mis chicas y sin más que decir acompáñenme ahorita voy a estar viendo comprar las cosas que necesito para la semana que realmente necesito antes les voy a estar enseñando también lo que tengo en el refrigerador para que vean ustedes cómo estaremos organizando esta nos estaremos organizando en esta semana espero 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 se motiven ustedes también mis chicas gracias de todo corazón por su apoyo chicas ahora les voy a estar enseñando qué es lo que tengo aún qué es lo que me queda aún en el refrigerador acá tengo salsa y acá tengo jitomates miren aún me sobran muchísimos jitomates gracias a dios que en esta semana ni en la otra creo vamos a estar comprando aquí tengo unos que ya están hervidos ya los puse a cocer para cuando preparé una salsa y acá todavía me están están sobrando algunas fresitas mis chicas miren porque las niñas ahora sí no se lo terminaron me estaban comentando que no estaban tan dulces y acá tengo unos tomates que me sobró también de la semana pasada es de igual ya están hervidos y como ven pues aquí abajo hay más jitomates miren estos ya se maduraron los metí aquí en en el refrigerador y yo creo que les voy a estar congelando un poco y ahora les voy a estar enseñando que lo que hay en la parte de acá aquí todavía me sobraron tres chiles poblanos porque me dieron varios mis niños fueron varios chiles que me estuvieron dando el la semana pasada y acá todavía me están sobrando unas cebollas es por esa razón que el día de hoy pues no estaremos comprando miren aquí también están sobrando estas cebollas porque quiero que se me termine ya la otra semana lo estaremos comprando aquí también tengo tomates porque la semana pasada compré dos kilos y me rindió bastante bien mis chicas para mis enchiladas que estuvimos haciendo miren todavía nos alcanza para una comida más y también me sobró un chayote el chayote así está está grande como les mencioné en los chayotes estaban de buen tamaño y los otros los usé solamente para la cena y obviamente luego nosotras estamos nada más las otras tres mis chicas porque no siempre está mi esposo y acá tengo todavía un poco de cilantro que estuve comprando la semana pasada ahora sí no los guardé en el frasco mis chicas pero miren aquí ya se ha conservado es que ya tienen ocho días aquí tengo cilantro igual el día de hoy no estaremos comprando y aquí todavía tengo un poquito mate y me sobraron muchos chiles cuaresmeños vean o chiles jalapeños éstas las pienso hacer para rellenar mis chicas porque a nosotros nos encanta cuando estén rellenas todo lo que estén rellenas se gusta y aparte obviamente voy a estar utilizando todo lo que tengo aquí y les digo que ya es de gane porque ya tengo varias cosas gracias a dios ahorita solamente voy a estar comprando lo que realmente vamos a estar utilizando y este les voy a estar enseñando un poco la cámara pues aquí es donde guardo yo la lechera aquí hay un yogur de mis hijas ahí están su lechita zona una crema y ya no les enseño la parte de arriba porque está vacío mis chicas así es como tenemos nuestro refrigerador en esta semana creo que hay más jitomates que nada y ahora sí nos estaremos viendo de regreso para enseñarles lo que estuvimos comprando y a ver cómo tratando de hacer estirar el gas con chicas ya regresamos estas son las pequeñas compras que estuvimos haciendo para la semana compré soya mis chicas en la cremería pedí 15 pesos de soya este es soya con longaniza o chorizo no me acuerdo como me dijo la muchacha y voy a estarlo probando a ver qué tal no sabe a ver si le gusta a la familia y ya después les estaré compartiendo las recetas también compré 25 pesos de queso panela para hacer unos chiles pedí solamente 10 pesos de queso rallado y también compré longaniza de estas longanizas fueron 25 pesos solamente pedí 25 y compré 25 pesos de longaniza porque lo pienso hacer con nopales y ahorita se me estaba olvidando los nopales los mi hija la traía en su mochilita porque también ella el día de hoy pues no tuvieron clases y así es que me estuvo ayudando con las nopales y ya se me estaba olvidando ahorita que agarré la longaniza y dije los nopales yo hasta pensé que se me había olvidado de los y compré también los nopales los nopales ahorita estaban bien caras son 6 nopales mis chicas miren son 6 nopales esta bolsa de nopales me costó en 20 pesos miren había otras partes que nada más traía 4 pero estaban más chiquitas y las daban en 10 pesos pero mejor en las compresas porque como ven están grandes por 10 pesos más pues preferí traerme este estos nopales fueron 20 pesos ahora los nopales andan un poco caro pero pues lo valen mis chicas porque son bastante ricos y una de mis hijas les encanta le encanta le encanta que yo le preparé este longaniza con nopales luego se come los taquitos muy bien también compramos huevo mis chicas esto sí lo compré en la cremería en día de hoy porque hoy como vieron pues no se trabajó es puente y había muchísima gente y me lleva mis chiquillas y en la parte donde venden el huevo es hasta abajo y yo normalmente ahí compro las verduras que luego necesito pero como el día de hoy no compré verduras que siempre compro ahí pues no quise llevármelas porque como les menciono había muchísima gente y todo mundo te empuja en un descuido puede pasar cosa mis chicas este así es que nos fuimos a la segura fuimos hasta al mercado porque ahí es más tranquilo compré el huevo ahí estaba en 38 pesos y compré solamente una jícama para las para ponerle a mis chiquillas y de esta jícama nos costó en 15 pesos y compré un kilo de tortilla por 20 pesos y ahorita ya voy a estar haciendo la comida del día de hoy mis chicas que estaremos preparando sardina a la mexicana para que yo lo pueda lograr mis chicas me pongo la mente de que no tengo otro dinero por donde agarrarlo así es que así me mentalicé y nos estaremos viendo más al rato para ver cómo va a quedar el menú semanal mis chicas puse a cocer también una bolsa de frijoles porque los frijoles hace rendir las comidas aparte a mi familia le gusta mucho los frijoles mis chicas voy a dejarlos enfriar ya para ahorita este ponerlos en toppers para meterlos al refrigerador acabo de preparar unas gelatinas para mis chiquillas para que tengan algún refrigero algo que comer ahorita voy a esperar a que se enfríe un poco para meterlas en el refrigerador y también ya les voy a estar enseñando cómo va a quedar el menú semanal y cómo van los gastos de la de la semana y así estará quedando el menú semanal armé mi menú en base a todo lo que tengo a lo que me está sobrando el día de hoy preparé sardina a la mexicana también pienso hacer longaniza con nopales y también lentejas con huevos hervidos también estaré preparando chiles cuaresmeños o jalapeños rellenos y tacos de canasta de frijol y chicharrón así estará quedando en las opciones de comidas y para los desayunos y cenas estaré preparando picaditas tacos de soya y unas tortitas de chayote porque me sobró un chayote y solamente va a ser para la cena también estaré preparando nopales con huevo porque no voy a utilizar todo cuando haga los cuando prepare las longaniza con nopales me va a estar voy a estar dejando dos para prepararlo con huevo igual nada más va a ser para desayuno para una sola vez y también estaré preparando espagueti verde o rajas también estaré haciendo unos sopes así sencillos unas entomatadas aprovechando que jitomate y también unas quesadillas de queso oaxaca también estaré haciendo hot cakes de avena así quedaron en las opciones de de comidas desayunos y cena siempre les comparto esas opciones porque de aquí siempre les he mencionado que de aquí saco los pendientes que tengo o este también para darles algunas ideas les voy a estar compartiendo todo lo que vamos a estar preparando en la semana para que vean ustedes también como para que vean cómo va a quedar ya en las comidas y toda la receta mis chicas y ahora nos vamos a estar pasando en en cómo van los gastos de esta semana así quedaron los gastos para esa semana que es del 5 al 9 de febrero del 2024 esto es lo que compré el día de hoy en en el mercado y un poco de en el tianguis casi estuve notando las tortillas y el agua y esto es lo que me gasté fue un total de 185 pesos y esos son los de los pendientes que tengo voy a estar comprando chicharrón prensado para preparar mis tajos sudados porque esa vez que preparé se terminaron todos y así es que en esta semana voy a estar preparando de frijol y de chicharrón voy a estar comprando solamente 30 pesos porque pues aquí nada más somos cuatro mis chicas somos dos adultos y mis dos niñas también estaré comprando queso oaxaca voy a estar pidiendo 30 pesos tortillas aquí la anoté 60 pesos y masa voy a estar comprando kilo y medio para los sopes y picaditas y también estaré comprando una crema aquí la anoté en 19 pesos y me da un total de 157 pesos de los pendientes que aún tengo este ya sumando de los pendientes y lo que ya me gasté mis chicas me da un total de 342 pesos lo cual me estaría sobrando todavía 58 pesos de mi presupuesto de 400 como vieron pues gracias a dios salimos adelante ese fue un reto para mí que me puse mis chicas para que nos sobre un poco un poco de dinero en esta quincena y así es que nos estaremos viendo el día de mañana cuando ya haga las pequeñas compras que no van a salir de aquí ese es un dinero extra que que me llega en los fines de semana mis chicas así es que nos estaremos viendo mañana para decirles que lo que compramos les agradezco su tiempo mis chicas y nos estaremos viendo en un próximo vídeo